A nueve meses de tomar posesión como gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, es evidente que la seguridad se ha convertido en su talón de Aquiles. Con el rostro desencajado, a través de un video, sale a informar la renuncia de dos titulares de importantes dependencias de seguridad, Oscar Montes de Oca, de la Fiscalía General de Quintana Roo, y Rubén Oyarbide, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. El primero tomó protesta el 12 de diciembre del 2018 y su periodo terminaría en 2027, ya que el periodo de los fiscales en Quintana Roo es por nueve años según la Constitución, pero hoy, 26 de junio, decidió renunciar argumentando motivos personales. Mara Lezama aceptó la renuncia de Oscar Montes de Oca, quedando como fiscal interino, el doctor Raciel López Salazar, y solicitó respetuosamente al Congreso del Estado de Quintana Roo analizar los perfiles profesionales y probados que podrían encabezar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. En tanto, en septiembre de 2022, Rubén Oyarbide Pedrero, capitán de la Secretaría de Marina, sustituyó al maestro Manelich Castilla Cravioto en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en un relevo poco transparente y el argumento fue la alineación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Pero los hechos de violencia y asesinatos en Quintana Roo siguen a la alza. La otrora ciudad de Chetumal, conocida como Tranquila, ha sido rota por la delincuencia. Mara Lezama ha nombrado al capitán de Navío, Julio César Gómez Torres, como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. Aquí, el mensaje de Mara Lezama a los quintanarruenses. Amigas y amigos quintanarruenses, en ejercicio de las facultades que me otorga la Constitución de Quintana Roo, el día de hoy he recibido y aceptado la renuncia del Fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, a quien agradezco el trabajo realizado en la Procuración de Justicia. Por el momento, queda a cargo del despacho el licenciado Raciel López Salazar como fiscal interino y solicito respetuosamente al Congreso del Estado, analice los perfiles profesionales y probados que podrían encabezar este organismo para garantizar la seguridad y la justicia en nuestro amado Quintana Roo. De igual forma, dentro de las facultades constitucionales a mi cargo, les informo que he aceptado la renuncia del Secretario de Seguridad Ciudadana, el contraalmirante Rubén Ollarbide Pedrero, a quien reconozco su entrega, su honestidad y disposición en este tiempo que trabajamos en conjunto. Y a partir de este momento, el Capitán de Navío, Julio César Gómez Torres, queda al frente de esta dependencia. Él cuenta con una amplia experiencia y conocimiento en materia de seguridad ciudadana, así como habilidades para el diseño de las estrategias necesarias para dar continuidad al trabajo apegado a los lineamientos y esfuerzos nacionales que, en coordinación con las Fuerzas Armadas, se llevan a cabo en la búsqueda de la construcción de la paz de manera integral en nuestro país, en México. Les reitero a todos y todas que para mi gobierno es una prioridad regresar la tranquilidad para todos y todas las quintanarroenses. Redoblaremos el esfuerzo para construir la paz y la prosperidad que todas las familias de Quintana Roo se merecen. Soy Sergio Masté para Cancún Channel Contrapunto Noticias, Chetumal TV.